Si tú mueres, llévame contigo. ¿Y usted? ¿No se había muerto? Porque yo lo hacía difunto. Fui nomás a arreglar mi divorcio. ¿Usted estaba casado? Sí, todavía lo estoy, para mi desgracia. Esto es para ti. Voy a vivir mi vida como siempre quise. Libre de ataduras. Sin tu abuelo, sin tu padre, que nunca me quisieron. Y perdóname, hijo, pero también voy a ser libre de ti. Fue ella quien le pegó a mi abuelo. Ese dinero y el que viene son para que te conviertas en el ángel guardián de lucha, Durán. Eres libre y sin cargos. Volviste. Oye. ¿No haces a la huerquilla de lucha, Durán? ¿Cómo quedamos? Mátala. Pero mátala ya. Que no pase de esta noche. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? No me puedo. Necesito que me entregues las llaves de mi departamento. No te quiero volver a ver aquí. Voltea la cámara, que mañana vas a salir en todas las noticias como la asesina de cárcel de mujeres. Claro que yo quería regresar con usted libre como un pajarito para poderme casar con usted. Y ella no me da el divorcio porque como no ha conocido a un alcalde del pueblo o a un viejo rico de ahí mismo, pues se conforma con un taxista. La verdad es que estoy esperando un hijo. ¿Es mío? Eres menso o te haces. Claro que es tuyo, imbécil. ¿De quién más? Yo voy a ser el mejor padre que pueda tener. ¿Estás dudando de la culpabilidad de esa mujer? Sí. En cuanto salgas de aquí, lo que tengo plena es que agarremos a los chamaquitos estos, a los dos, a Roxanita y al otro lavadorcito ese, y nos llevemos para el norte. Es algo así como que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Juntamos dos soledades, nos arrancamos para el norte. Allá yo ya vi dos casitas, están bien bonitas. Jardincito adelante, jardincito atrás, alberca. Tiene un espacio para el huerto, tiene para todo. Y así los fines de semana seríamos como una gran familia. Seríamos, no sé, pues como una familia normal. Haríamos asaditos, barbacoa, lo que se te antoja. ¿Qué te parece, mi reina? No, sí, pues sí, pensó en todo, menos en un detalle. ¿Cuál detalle? Que yo no lo quiero. ¡Es el diablo Marrero, el diablo Marrero está aquí! ¡Atrápenlo, es el diablo Marrero! ¿Qué pasa, Daniel? Me pasa que Olegario Marrero fue a la cárcel vestido de cura a visitar a Lucía, eso es lo que me pasa. Van a reabrir el caso de Lucía. ¿Qué significa eso? Muero de ganas por conocer a mi bebito. ¿Por qué no dices lo que es? Nuestro bebito. Tú no vas a salir de aquí hasta que no aceptes que eres cómplice de ese asesino. No voy a aceptar ninguna complicidad porque no existe. ¿Me creas o no? Marrero no tiene nada que ver conmigo. ¿Y tú qué quieres? Decirte que quiero estar contigo y acompañarte en cada paso que des con tu hijo, con nuestro hijo. Lamentablemente, señora Gordillo, tenemos que impedir que Victoria regrese a clases. Te lo advierto, Daniel Ponce. Si sacan a Lucía de la cárcel, el diablo va a aprovechar la oportunidad para que se fugue. Ella se va a escapar con la ayuda de Olegario Marrero. ¿Y tú ni te emociones, Emiluchis? Que antes yo vende esa posa, que tú salgas libre. En cambio, yo mira en cualquier chico. Ay, ya, ya, vas a terminar con la cara destrozada si no te callas y cierras esa bocota. Cálmate. Una que te quiera amenizar el camino. Si no quieren quedar como coladeras, ¡entréguenme a Lucía Durán! No, 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 no me entreguen, por favor. No me vayan a entregar. Mira, nomás qué suerte bota, ¿eh? El diablo llamando a rescatarnos. Cállate, ya. Buenas tardes. Hable el comandante Daniel Ponce de la FIAD. Comunícame con la directora. Buenas tardes. ¿Lucía Durán ya salió? ¡Órale, lánzate por las llaves! ¡Quítanela! ¡Quítanela, su esposa! ¡Cállate o te agujero la cabeza! Ya, 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 tranquilo. Tranquilo, déjala en paz, que nosotros no pedimos que vinieran a rescatarnos. Ya ves, por eso la prefiere. Con razón de estar loquito por ti el diablo. Jefe, ir a la policía. ¡Ustedes escóndanse! ¿Para qué le hables al diablo? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Lo tengo perfectamente claro, Abel. Ese hijo es mío. No, no lo es. Adriana es mi esposa y el hijo que está esperando es mío. Ah, sí. ¿Y cómo se supone que la embarazaste? Porque cuando estuvo conmigo todavía era virgen. Tú ni siquiera la habías tocado. Ese no es asunto tuyo. No, claro que es asunto mío. Adriana y yo hicimos el amor muchas veces. Así que cuando ese bebé nazca, voy a exigir la prueba de paternidad. Que te quede claro. Con permiso. Abel, todo se escuchaba allá afuera. Afortunadamente, tu padre no estaba. ¿Por qué ese hombre dice ser el padre del hijo de Adriana y Tae? ¿Qué es lo que está pasando, Abel? Callate y quietecita. Bájale, Luchita. Cálmate, se te va a escapar un tiro y tú no eres buena para eso. ¡Qué calles, te dije! ¿Qué susto me metiste, babosa? Ahora sí eres libre. Puedes hacer lo que se te pegue la gana. Órale. Así no le vas a hacer daño a nadie. Lárgate. Perdón, señor secretario. ¿Qué es esto? ¿Una emboscada? ¿O qué piensan sanear el sistema judicial? Daniel, tú criticando al sistema de justicia. Para criticar debes de empezar por tu propia casa. Un día quieres la cabeza de una acusada. Al siguiente quieres liberarla de la cárcel. Cinco minutos después quieres volverla a hacer picadillo. Te quieres saltar todas las normas y procedimientos. ¿Quién te crees que eres? Señor secretario, yo no vine a escuchar las estupideces de estos hijos. Pues tendrás que escucharlas, Daniel. Es una orden. Vinimos a quejarnos contra usted. Usted es un grosero, un alzado, un hombre que usurpa funciones que no le corresponden, que insulta a diestra y siniestra y que abusa de las prerrogativas que le confirieron. Licenciada, si yo fuera usted, no me pondría como el ejemplo de un funcionario competente. Señor secretario, la verdad es que... Daniel, modera tu lenguaje y tu tono. Esta es una oficina pública, una secretaría de Estado, no un ring de box. Daniel, sabes que te aprecio y que te respeto como colega, pero no puedes seguir obstaculizando mi labor ni seguir obstruyendo la aplicación de la justicia. Bien, señores, ya escuchamos todas sus quejas, sus reclamos y créanme que vamos a atenderlos puntualmente, como corresponde. Ahora, si me lo permiten, les agradeceré que me dejen a solas con el comandante. Si son tan amables. Escúchame, por favor, porque voy a hablar poco. El loco del diablo tiene a mis hijos. Los voy a buscar y cuando los tenga, te los voy a llevar. Después, me voy a entregar. Tengo tres órdenes que darte. La primera, tienes terminantemente prohibido hablar, enterarte o volver a tocar el caso de Lucía Durán. La segunda, te das relevado de tus funciones a partir de este momento. Y la tercera, necesito que veas a un psiquiatra especializado en el manejo de la ira y hasta en tanto este profesional no dé su visto bueno, no puedes regresar a tocarlo. qué buena vida te das, carnalita. Quítame esa cosa de la cara. Tranquila, tranquila, carnala. Puedes respirar tranquila. Están y balas, tiene vida. Si necesito un psiquiatra, quiero que seas tú. Ay, hermano, sabes que me encantaría ayudarte, pero yo no puedo. Soy tu amigo y estoy demasiado involucrado contigo y esto no funciona así. Bueno, ¿entonces qué hago? ¿De verdad quieres ayuda, Daniel? Yo lo que puedo hacer es recomendarte una amiga y colega que de hecho es muy buena y se especializa en personas con problemas de ira. Bien. Se llama Marina Valdés. Aquí tengo su tarjeta. Gracias. ¿Vas a terminar conmigo? Sí. Roxana. Memín. Roxanita. ¿Dónde están? Mamá. Mamá. Mi amor. Mamá. Roxana te dijo mamá, Lucha. Mamá. Finalmente estamos todos los que teníamos que estar. Bienvenida a tu casa, mi santa. Pues dime, ¿por qué crees que tu jefe te está obligando a venir? ¿Cuál crees que sea la razón? Pues porque piensa que estoy loco. Pero es evidente que no lo estoy. Bueno, no necesitas estar loco para venir a terapia. Pero a lo mejor hay alguna otra razón un poco más concreta. No sé, que tengas explosiones de ira o algo así. Tío querido y adorado, el único hermano de mí ya ha fallecido padre Ramsés. Este, perdón, Elena, ayúdame. ¿Tuve un hermano? Sí, tuviste un hermano mayor que tú. Sí, yo era muy malo. Especialmente después de que te quedaste con una de sus compañías. Pero, en cambio, mamá te adora. ¿Cómo estás, tío? Bien. ¿Con qué? Familiarizándote con el personal, ¿eh? ¿Con Deyanira? No, hombre, no, para nada no es lo que estás pensando. Ay, por Dios, Carlos, mírate, está todo lleno de lipstick. Ven, bueno, límpiate. Así que, el doctor tiene una affair con su asistente, ¿no? Se me empujó y ni siquiera me presentó la lajartonesa. Tú no dejas de ser democrático en tus relaciones, ¿verdad? ¿No hay nada que te guste más que el personal auxiliar? Uy, 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 ¿estás celosa o qué? Ah, ¿celosa yo? Ay, entonces no te quejes porque cuando estuve detrás de ti como perro jamás me apelaste o me equivoco. Y bueno, te lo voy a explicar así de sencillo. Si yo saco a estos dos niños de la calle, les di de comer y los estoy cuidando es por una razón, porque te quiero. Si me arriesgué con todo para sacarte de la cárcel fue por la misma razón, porque te quiero. Así que como tú comprenderás no voy a permitir que tú ni los niños se vayan de esta casa y ninguno de ustedes pone un pie fuera de esta casa, ¿está claro? Hoy fue tu amigo Daniel al consultorio. ¿Qué bien? Necesito que me cuentes todo de él, Carlos. ¿Por qué nunca me lo presentaste, qué? Hijo, siempre me hablaste de él, pero ¿y luego? Pues precisamente por esto. Ah, es una larga historia, pero bueno, Daniel le gustan todas las chavas, parece que su patanería y su mal humor las vuelve loquitas. ¿Ah, sí? Y no se me daba la gana que enamorara a la mujer que era la dueña de mis fantasías nocturnas. No me digas que ya caíste tú también, Marina. Ay, idiota, claro que no. Quiero que me escuchen bien y se pongan muy atentos. Esta noche vamos a tener una gran aventura. Nos vamos a escapar de aquí. Vamos a ver, faraón, a ver si ahora sí te acuerdas de tus deudas con el diablo. Lucía, Lucía, ven, si tienes que ver esto, ven. Ven, ven. Cuidado, cuidado, no estás. Pero, si lo acabo de ver ahí abajo. Se lo hubiera pensado antes de hacer tratos con el diablo. Mi madre, entiéndalo, no, no, no es cosa nuestra. Ven, ven. ¿Estás bien? ¿Están bien? Sí. Estás bien, Notito. Si tú no conoces a este desgraciado, ¿por qué te importa tanto? No eres un ser humano, necesita atención médica. Yo soy enfermera y eso es todo lo que me interesa saber. ¿de qué me estás hablando, niña? Tu hijo está sufriendo y si quieres saber la verdad, habla con él o con Mallorca. Tal vez a ti sí te digan la verdad. Con permiso. ¿Sí? Daniel, Daniel, soy yo, Lucha. ¿Para qué me llamas, Lucía? Para burlarte de mí. Daniel, por favor. Escúchame muy bien, Lucía. Escúchame tú. A mí me tienen secuestrada y estoy en Nuevo León. Pero la verdad es que... ¿Con quién hablas? Da igual, ya me imagino con quién, dámelo. ¡Diu, Ponce! Te habla a tu mejor amigo, el diablo Marrero. ¿Cómo andas? No te vas a salir con la tuya, desgraciado. Te voy a agarrar. Eso ya lo vamos a ver. Pero, ¿qué te dije? Que me quedaba o no me quedaba con la santa. ¿Cómo te quedó el ojo, desgraciado? ¿Eh?